hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal bueno gente hoy estamos con The Temple of un juego que les he enviado para probar pues no tiene buena pinta la verdad pero ya sabéis página de la tienda agradecer siempre agradecer al desarrollador y editor The Temple of Productions LLC muchas gracias por aquí y bueno vamos a probarlo a ver qué va esto he encontrado un lujer vale y digo una lujer ya para dónde voy porque es que no veo nada por aquí no está claro depende de cómo gire la cámara el personaje es como que se rompe por ahí por aquí tampoco no Las líneas rojas son objetos que se pueden destruir con balas. ¿Dinero? 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 ¿A mí? Es una punición, ¿no? Lo bueno es que lo abres todo a tiros. Maravilloso. Es muy, muy, muy raro. Yo creo que se venía para definir cómo es el juego. Es un juego que probablemente le ha hecho una sola persona o muy poca, con poca experiencia. El juego tiene muy buenas intenciones, pero la ejecución es bastante, bastante floja. Todo es bastante confuso, bastante extraño de realizar según creaciones. Y bueno, ya hemos quedado acabado en bastante, bastante regular. Y bueno gente, con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo. Así que, como decimos siempre, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.